Creo que después de tantos años, creo que he venido desde el primer año al junior, creo que el nivel que se ve a día de hoy es impensable que lo hubiese hace 10 años con niños de esta edad. Y creo que esto tiene que ver con lo que está haciendo Masterchef desde hace muchos años, en pos de la cocina popular, del conocimiento y de la cultura gastronómica. Dicho lo cual, yo voy a terminar con dos deseos personales. Uno, ya lo he dicho antes, que es que ojalá algún día Laya cocine como estos dos chicos que tenemos hoy enfrente. Y el segundo es que ojalá algún día simplemente Cristina cocine. El primero es posible. Al Celebrity que le enseñamos. Sabes que es un gusto tenerte aquí con nosotros, te disfrutamos mucho y gracias por tus palabras. Y ahora sí, ha llegado el momento. ¡Ay no! El ganador de la décima edición de Masterchef Junior España es... Pepe, dilo ya. Pepe, dilo ya, que por favor. Silencio. ¡Loreto! ¡Ay, Lourito! ¡No sé lo que siento ahora mismo! ¡Loreto! Estoy súper bonita de mí misma. A ver, tío, mucho la pena, todo el esfuerzo que he hecho. ¡Loreto! 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 Lo has hecho genial, genial. Que eres el segundo. Y para nosotros eres el campeón de todos los campeones. El mayor orgullo que tenemos hoy. Quiero ver esto. Lo has hecho súper bien. Eres una campeona. Tú también. Tengo la chaquitilla, este trofeo y pues significa mucho para mí. Yo ya soy mi ganador. ¡Campeona! Esto es tuyo. ¡Levántalo! ¿Qué pesa? ¡Vamos! Es una pasada. Es que soy la ganadora más pequeña en ganar Masterchef. Además del trofeo, Loreto te llevas 12.000 euros para seguir formándote y un curso de cuatro días en el Vash Culinary Center. Me encanta. ¡Contenta, Loreto! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Levanta ese trofeo que no lo veas! Y ya te quería un montón. ¿Ahora qué tenemos que hacer? ¿Quererte más todavía? Pues sí. Habrá que montarse otro corazón. Tendré que ponerme uno aquí. Si no, no puedo. Loreto acaba de alzarse con el título de la décima Masterchef Junior España. En uno de los duelos finales más reñidos y emocionantes de nuestra historia. Con tan solo ocho años nos ha demostrado que los sueños se cumplen, solo hay que poner pasión, trabajo y muchas ganas. Nos vemos pronto con la decimosegunda edición de Masterchef. Mientras ya saben, ¡póngale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!